¡Niñas y niños artistas crean una historia! Radio Purépecha Pían Luciel y su charango Estás en Vientos, noticias que vuelan. El programa con información, historias y opiniones para ti. En Zacatecas, un grupo de niñas y niños unieron sus deseos, conocimientos y sus habilidades artísticas para contar una historia en la que combinan el presente con una leyenda de su ciudad. El resultado fue el cortometraje Roque y el carpintero, en el que a través de la pintura, la narrativa, el guionismo y técnicas de stop motion se abordan temas actuales como la pandemia, el desempleo, tradiciones orales y la empatía. El arte se puede utilizar para expresar lo que sientes, no tanto solo sobre la tristeza, sino también sobre la felicidad. Nosotros expresamos varios sentimientos y emociones que encontramos dentro de nosotros y los reflejamos en nuestras pinturas. Uno se siente muy feliz al pintar porque a mí me relaja. Cada pintura tiene su historia. Lo que pintas quizá lo viste en un libro o lo viste en toda la vida. Roque y el carpintero Había una vez un carpintero llamado Ramón, que por la pandemia no tenía ganancia. Nosotros planteamos la historia de un carpintero que estaba debajo de recursos y decidimos plantear nuestra historia a base de eso y a base de la mina del Edén porque es como un problema que hubo por el coronavirus y era como que nos afectó a todos de una cierta manera. Entonces ahí demostramos que había gente más afectada que otra y también algunos problemas que tiene la gente, que es como la avaricia o que no saben cuidar las cosas o la pobreza. Roque es un personaje de una mina del Edén. Es una leyenda muy famosa aquí de Zacatecas que casi toda la gente debe conocer. Y nos basamos en eso porque queríamos representar a nuestro estado con esa manera de un problema que afecta también aquí en todo México y una leyenda y la decidimos juntar y creamos una historia que es bastante buena. Ramón, has trabajado mucho. Por eso te premiaré con un tesoro. Nosotros realizamos el cortometraje en un mes y medio y fue como que al principio era lento porque nadie se conocía y era como todo aburrido y bueno, pues vamos a hacer esto. Pero luego todos nos empezamos a conocer y nos empezamos a hacer amigos. Hicimos toda una reunión de todos los que participamos. Entonces cada uno hicimos la historia y dijimos los personajes, qué escenas. Utilizamos lo que ya aprendimos en pintura y muchas cosas más. Por ejemplo, la animación para representar historias. Y aparte de aprender lo de pintura, aprendimos muchas cosas nuevas que no teníamos planeadas. Aprender a esta edad, a nuestra corta edad. A mí me tocó estar en el equipo de estar haciendo la mina y adentro. Yo hice la voz de Roque. Pues en el cortometraje me tocó dibujar un escenario y también nos turnábamos para tomar las fotos. Para mí la experiencia fue muy buena porque como había nuestros choques de emociones o que no coincidíamos en muchas cosas, llegamos a ser más amigos. Entonces fue como que una experiencia muy reconfortante porque después de estar encerrado y luego ya te digan, hay un tallerta, puedes venir y así, pues es como que, ay, un alivio. Carapan es una población purépecha del municipio de Chilchota, en Michoacán, que se ha distinguido desde la época prehispánica por ser un importante cruce de caminos que comunica diversos pueblos de la región. Ahí se encuentra Radio Pían, un medio de comunicación en el que jóvenes purépechas ejercen su derecho a expresarse a la vez que recuperan tradiciones comunitarias y mantienen vivos los saberes de su pueblo. Radio Pían, un medio de comunicación en el que jóvenes purépechas y eso es lo que antes de que las personas niñas se encuentran en la vida. A veces me ofrecen mucho más a la gente, a veces me ofrecen mucho más a la gente. Pero a veces me ofrecen mucho más a la gente, a veces me ofrecen mucho más a la comida y a veces me ofrecen mucho más a la gente. Y mi pueblo, a veces me ha quedado así. Entonces, yo les ofrecen mucho más a esta gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.